Hola que tal mi gente, bienvenidos a una nueva sección de video reacciones de trailer de película En esta ocasión voy a hacer una video reacción que he esperado por años, pero por muchos años Y es de los Eternas Yo soy fanático de las películas de los Vengadores, de Avengers Así que recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, dale un buen like Y si te gustan este tipo de trailer y de película y cosas, déjamelo en los comentarios que voy a abrir una nueva sección de eso Ya tu chave, vamos allá Wow, cuantos recuerdos But the one thing that will never change, we're all part of one big family We are Groot That man next to you, he's your brother Pantera Negra, que Dios lo tenga en la gloria But there, she's her sister Higher further faster baby That's right We're all part of one universe Wakanda forever Wakanda forever That moves ever upward and onward to greater glory On your left Wow I'm a lot of emociones Avengers Todavía hasta ahora eso es emocionante cada vez que yo veo esa película. Yo he vivido muchas vidas, pero estoy terminada de correr de mi pasado, tenemos un negocio que terminamos. ¿Quién somos? Cuando te amabas algo, te luchas por eso. ¿Quién somos los que cambiaron todo? ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No! No sé si te hagas en comin... ¡No! Nos vemos en el cine Guau, guau, guau Señores, nos esperan Déjame ver que fue tan rápido 1, 2, 3, 4, 5 Como 7, 8 películas de Marvel Durísimas O sea, es una locura mi gente Esto va a ser una locura Seguimos con ese high allá arriba Con estas películas de Marvel Yo voy a llegar a los 50 Y todavía van a estar haciendo películas de Marvel Bueno, ahí vimos el primer vistazo Que fue poquito De Los Eternals Que esa película va a ser grandiosa Vimos un resumen de todas las películas También increíbles Pantera Negra, parte 2 O sea, es un montón de películas que vamos a ver mi gente Bueno mi gente Si te gustan estas reacciones así De trailer de películas Los que tú quieres que hablan de películas Déjamelo ahí en los comentarios Que vamos a abrir una sección Con la Ugi Hablando de películas Ya tu chave Ugi Prepárate Ugi Ya tu chave Esto es Dash en el Code Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!